y gracias por favor que estén muy bien por allá nos vemos pronto gracias claro que sí gracias bendiciones gracias por una carne asada ya está por favor no te nos escondas cuando vayamos sabiendo también muy rico ahí estamos por favor bendiciones gracias señor gracias gracias ¿Por dónde vamos a volver o por dónde vamos a volver? ¿Por dónde vamos a volver y con dónde más? La verdad, ha sido un mes muy particular. Nos conocimos con el mundo. Además, que el tiempo que piense que no va a partir de la vez, el tiempo es un compañero y sí, pero no es para darnos más cuenta que verdaderamente el mundo es un compañero. El que no me llegó a decir que tiene más cosas para... O sea, de conexión, pero no hay que contestar, no hay que decir que su abuelita es de conexión a las cosas, ¿no? Muy emocionada, muy contenta. Es muy agradecido a Casa Milán por el corte del señor Armando López. Vaya, pues, por toda esta galería tan hermosa que nos permitió literal hacer esto. A mi padre ni en vida, repito, no le tocó ni en vida vivir una exposición de él nunca. Y ahorita, pues, muy contenta de haber vivido esta experiencia. La verdad, debe ser de las personas que... Muchas gracias. ...es una de las personas que recorrentes y ver discos. Imagínate, yo tengo mi colección muy modesta, con muchos fans que ya se están volviendo coleccionistas y ya nos están diciendo, yo también voy a hacer mi colección y como dice Mari, nos han querido compartir cosas de ellos. Quienes desprenderte de algo de don José, pues, es algo maravilloso que han querido compartir con Mari y conmigo. Entonces, oye, pues qué padre. Así la nostalgia con nosotros, es muy bonita. De hecho, cuando estábamos escogiendo todos los discos, estábamos aquí en la oficina y me decía, Gabriel, tema mi hijo y a Marís por aquí. Todo es don José. ¿Cómo se parece? Sí, acá está bien sosa. Así es, es una cosa muy extraña. Oye, ya hablábamos ahorita con Gabriel, un poquito de que lo conocen. ¿Es un artista que en ningún género le puede decir fuchi o polígono puede decirle me cayó mal? O sea, una época en ningún género. Exacto, yo creo que mi padre contó con la gran misión de encontrar y hacer música muy única, o sea, verdad, como tal, y por otro lado, el senso de su presencialidad, o sea, como era tan serviciable y se ponía las órdenes de género. Y dentro del gran cantante que era, pues, ¿quién mismo te brindara, no? Este, una botellita de agua que había en la puerta, así como de, wow. O sea, yo creo que por lo mismo tocó, tocó muchas puertas, tocó muchas casas. O sea, ha habido mucha gente, lo pensamos ahorita este mes, a que nos llegaron niños de 8 o 10 años que ya no venían a decir a mí quién era yo. O sea, a veces decirme, yo sé quién es usted, porque usted es hija del que les decía en Canadá, y a mí me gustaba la diálogo, que se pudieran cantar unas canciones y yo así de, ya más y más a veces tienes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una gran bendición y que al día de hoy, dentro del gran grado musical que le traigo, pues, ese cariño también se extiende, ¿sabes? O sea, hacia uno, hacia la familia, hacia lo que hoy en día somos nosotras, ¿no? Sí, claro. Entonces, ha sido muy, muy bonito, pues, eso, privilegiar eso y saber cuánto se requiere y se requiere para la vida, ¿no? Así que eso fue mi siguiente pregunta, ¿con qué hubiese? Ya hace una semana, va a ser una semana, va a ser una semana, trae a dos, dos hechos increíbles. Uno, bueno, el primero, el segundo, el segundo, el segundo.